Hablamos de la situación vial, un accidente muy grave que se registró en la jornada de ayer. Sí, hay cuatro personas heridas y el video es realmente impactante porque uno de los automovilistas fue grabando el hecho, iba grabando la ruta, ruta 5 yendo hacia Villa General Belgrano, pasando Altagracia a la altura de Cuesta del Águila y en este momento mirá el video. La Volkswagen Sabero se va para el otro lado, es una ruta de curva y contracurva, ¿no? Hay que manejar con mucha precaución, angosta, carpeta asfáltica mojada y el accidente de frente, cuatro personas heridas, la buena noticia es que están en buenas condiciones de salud, a pesar de que sufrieron heridas, traumatismos múltiples y allí vemos la imagen del resultado del accidente entre una Renault Kangoo y un Volkswagen Sabero que, como veíamos en imágenes, se cruzó de mano, ¿no? Choque frontal en la ruta 5. Impactante. Bueno, todo quedó registrado a través de la tecnología de nuestros celulares. Exactamente, iba grabando la ruta, una ruta muy linda, sin duda, uno de los paisajes más bellos, pero que hay que manejar con muchísimo cuidado. Así como el camino de las altas cumbres, este es otro que también tiene curva y contracurva y que es una ruta angosta.